A partir de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para el enfrentamiento a las ilegalidades e indisciplinas sociales, en la provincia de Granma el cuerpo de inspectores labora para hacerle frente a estos problemas. Ya nosotros comenzamos a aplicar un grupo de las medidas que están en el plan de acción. El grupo nuestro está trabajando de conjunto con el MINIM sistemáticamente en los lugares más vulnerables de todas las ciudades. Aquí en el municipio de Bayamo tenemos identificados cinco focos donde se concentra un grupo de ilegales vendiendo productos, sobre todo de productos agropecuarios a altos precios. Hemos estado trabajando sobre las violaciones que tienen que ver con la venta ilegal de cigarro. Podemos decir que en la provincia en el primer operativo que se realizó se aplicaron 53 multas por realizar esta actividad de manera ilegal y en el municipio de Bayamo propiamente se aplicaron 37 multas. Estamos trabajando también de manera con el MINIM todo lo que tiene que ver con la reventa de los productos de las cadenas de tiendas en el MLSC. Estamos identificando a partir de, como todos conocen, se publican en las redes los llamados rebolicos y estamos trabajando eso. La indicación que tenemos es irlo trabajando paulatinamente de manera tal de que se vaya accionando sistemáticamente y lograr evitar las causas que originan estos problemas. Porque hemos identificado que la mayoría de estos problemas se manifiestan a partir de la falta de control que existe en entidades administrativas porque estos recursos salen de las entidades administrativas. Asimismo hemos estado trabajando de manera sistemática la venta de gas licuado, una preocupación tremenda con la población donde hemos podido identificar un grupo de unidades donde se escondían balistas para después tener un uso dudoso y en ese sentido hemos estado trabajando así como los precios abusivos. Los organismos e instituciones deben tener una mayor responsabilidad para evitar la ocurrencia de este tipo de hechos y fortalecer los mecanismos de control. Cada organismo tiene que ejecutar las acciones que puedan propiciar a que tanto las manifestaciones estas de ilegalidades como además de delitos, porque hemos detectado también, debemos decirlo, en algunos lugares hechos que son conductivos delitos y que no se han hecho las denuncias correspondientes a los organismos competentes. Y cada organismo tiene que trabajar sistemáticamente. El sistema de trabajo semanalmente nos está moviendo el grupo provincial, repito, con la presencia del gobernador que es quien preside este grupo y un grupo más de factores, llámese fiscalía, el MININ, la propia Contraloría y otros organismos para ir viendo, como se le decimos muy encomendado, corrigiendo el tiro y ver las acciones a partir también de la identificación y las denuncias que hace la población. Hemos estado trabajando mucho con el estado de opinión que hace la población por la vía del partido y sin duda tenemos que decir que todavía se aprecia una cantidad importante ilegalidades que, como se indicó, la provincia va a hacer todo lo que sea posible para erradicar estas manifestaciones que tanto laceran la tranquilidad de nuestro querido pueblo. Sin dudas, esta es una tarea en la que hay que trabajar todos los días debido a la incidencia que tiene directamente en la calidad de vida del pueblo. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.